Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 3, soy Alejandra Romero y desde las instalaciones del IDRD con el Fondo de la Pista de BMX los saludo y les doy la bienvenida a 3Sports. Un 24 de noviembre pero del año 1963, Independiente de Avellaneda se coronaba campeón de la Primera División Argentina tras golear 9 por 1 a San Lorenzo. Lo curioso fue que la goleada se debió a que los jugadores de San Lorenzo se vieron afectados por el árbitro y decidieron cruzarse de brazos. Fue el quinto título para Independiente quien además el año siguiente se alzaría con la Copa Libertadores. La escuadra de Avellaneda recibió en su estadio al San Lorenzo el equipo del Papa Francisco y el árbitro del encuentro Manuel Velarde tuvo una pésima actuación. El primer gol fue del equipo de visita. El bambino Héctor Veira lo ejecutó y San Lorenzo se ilusionaba con la victoria luego del primer tanto. Pero las ilusiones empezaron a desaparecer cuando también empezó el mal arbitraje de Velarde. San Lorenzo tenía la oportunidad de marcar el segundo, pero Velarde la frustró. No sancionó una clara falta en el área que hubiese sido penal para los Santos. Y minutos después el rojo de Avellaneda llegaría a la igualdad. Independiente se puso en ventaja por un penal, que motivó la protesta de Rafael Albrecht, quien fue expulsado. Los de Almagro saltaron a la cancha en el complemento con dos bajas. Y a los pocos minutos se quedaron con ocho futbolistas por la lesión de la oveja Telich, quien recibió una dura y peligrosa falta de Tomás Rolando. Luego de esto empezó la goleada. Y llegó uno tras otro gol porque los jugadores de San Lorenzo tomaron la decisión de cruzarse de brazos y no jugar más. El pésimo arbitraje fue su razón. Solo sacaban del medio tras cada gol. Finalmente ganó Independiente por goleada 9-1 y posteriormente el juez Manuel Velarde fue suspendido por seis meses. No olviden que pueden encontrar este y más hechos que marcaron la historia del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambia por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!